La mañana de este 1 de octubre del 2020, la huracán participó en el tercer simulacro nacional multiamenazas para poner en práctica los mecanismos de prevención adquiridos ante cualquier desastre natural. Estos ejercicios de protección ensayan la preparación y respuestas de las familias y ciudadanía en general ante un evento de gran magnitud, ya sean temblores, terremotos, incendios o inundaciones. Son orientaciones de nuestro gobierno para incentivar a las personas y a los trabajadores a que tomen medidas necesarias para cuando ocurran eventos, ya sean desastres naturales, cualquier evento de la naturaleza. La universidad está comprometida con lo que es la responsabilidad para la protección de tanto de sus colaboradores como de los visitantes, porque como podemos observar en cada una de las salidas, por decirlo así, tenemos lo que es la ruta de evacuación para saber a dónde podemos guiarnos en el momento de cualquier eventualidad natural. Sí es bueno hacer estos ejercicios para saber cómo proceder en su momento. Y creo que es muy importante que la universidad también asuma un compromiso con estas prácticas que se dan constantemente. La rectora de Huracán, doctora Alta Juquer, enfatiza en la importancia de estas acciones. De igual manera, las y los colaboradores instan al compromiso de seguir mejorando en este tipo de actividades. En la universidad tenemos un buen rato de estarlo haciendo y cada vez lo estamos haciendo mejor. Creo que es importante porque ayuda a salvaguardar la vida de las personas, porque son eventualidades que pueden ocurrir y uno está totalmente distraído como siempre. Creo que hay que organizarse un poco mejor, pero creo que es bueno, ¿no? Porque eso también nos ayuda a estar pendientes de las cosas y no dar todo por sentado. Para Huracán, Dara Contreras. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.